Buenas a los que ven este video de como crear un server para jugar con sus amigos en SCP, Containment Breach. Bien. Primero abren su esteam, después buscan el juego. Y como soy medio pelotudo no lo tengo actualizado. Pero ya que esta mierda se actualiza te cuento que la nueva actualización trae un sistema anti trampas porque yo ya he experimentado rusos maricones usando hacks, y un chino también, retoques en las armas que había antes, mas dos nuevas armas, un cuchillo y una G36. El botón de la interacción se ha cambiado por la letra F, porque la letra E, se usará para inclinarse a la izquierda o derecha, cual juego táctico shooter x de D. Bueno abren su juego y de ahí van a multiplayer, de multiplayer, entran a create lobby. De ahí tienen para elegir, nombre del servidor, que creo que no afecta mucho en eso, dificultad, la set que básicamente sería la generación del mapa. Si quieres usar chips, o sea usar la consola, tal como noclip, o darte items. El chat de voz, máximo de jugadores, el modo salto, graverad y al morir mantener el inventario. Le dan a create y una vez estando acá, shift y tab al mismo tiempo. Le dan click derecho a su amigo que quieran invitar y invitar a la sala. Y prácticamente eso es todo. No hay otro secreto más. Eso fue literalmente todo. Suscríbanse, comenten y pongan su me gusta. 1 9 11, fuera.